¡Hola chicos! ¿Qué tal están? Bienvenidos acá una vez más a este canal, mi nombre es Antobits y en el día de hoy chicos vamos a ver lo que es esta maravillosa colaboración que al fin nos las van a dar chicos, la comentaron el día de hoy, ¿cierto? Pero bueno, antes de hablar todo lo de la colaboración vamos a ver primero el contenido de la actualización que bueno, nos traen unas cosas bastante interesantes y bueno, vamos a verla primero y luego les cuento que tal esta colaboración chicos Y bueno, lo primero de todo es que ya empieza la temporada de ambición de la guerra gremial, empieza el sábado, ¿cierto? en la global Y bueno, nada de acá interesante, nos van a dar un nuevo artefacto que lo que hace más que todo es dar como una barrera, ¿cierto? al héroe y también le aumenta un poco la pretesa al héroe No está nada mal, se puede usar de cierta forma, más que todo es aumento de velocidad o de pretesa, está bastante cool y bueno, que se haga una vez por turno no está nada mal para esos tanques O bueno, puede ser para cualquier héroe en sí, entonces bueno, tenemos acá también lo que son las recompensas de la temporada anterior Y bueno, acá tenemos a la side story nueva que es la orden sagrada de la cruz azul y la isla misteriosa, siendo nombre Y bueno, acá se ve la nueva visual que nos van a dar al entrar al juego, que se ve muy muy cool, ¿cierto? Mira que se aclarizan, no la había visto Y bueno, acá nos están comentando qué va a pasar, acá van a comentarnos cuáles son los artefactos mejorados, ¿cierto? Y bueno, vamos a seguir, ah bueno, acá pueden ver un poquito lo que va a ser cuando entremos a la side story, ¿cierto? Y bueno, acá nos van a dar el álbum, que el álbum siempre es como bastante bueno, donde nos van a dar recompensas bastante interesantes, chicos Nos van a dar más que todo estas recompensas, bueno, la monolagora siempre es muy importante Este artefacto acá es muy bueno, sirve para más que todo PvP, que digo PvE y bueno, algunas cosas en PvP, ¿cierto? Y bueno, nos van a dar estos de acá, que se ve muy pero muy cool Y una nueva mascota, nada mal, sinceramente Bueno, acá tenemos el artefacto que les comenté Que es el de Aguates Ultra Que el ataque del equipo aumenta un 5% y su eficacia un 5% No se acumula con el efecto del mismo Entonces bueno, nada interesante Y bueno, chicos, nos viene, ¿cierto? Acá la skin de Momo Ranzi Muy cool, de verdad, me gusta mucho Me gusta muchísimo Y bueno, es importante, chicos, que sepan que si no quieren comprar la skin Siempre sí o sí tienen que comprar la recompensa superior Es muy pero muy importante porque es muy buena, chicos Es demasiado buena y vale muchísimo la pena Esta de acá, que cuesta 900 Skystone Chicos, de verdad, cómprenla Da muchísimas recompensas Un tiro ML Entonces, vale muchísimo la pena Obvio, si quieres tener ya la skin Lo puedes comprar también Que seguramente mucha gente lo va a hacer Porque está muy buena Comentando, chicos, que están bastante bien Y acá tenemos la skin de Momo Ranzi Que está muy pero muy cool De verdad, me gusta Ustedes saben que es muy raro que me guste una skin de Pit 7 Pero está muy pero muy cool Y bueno, acá tenemos a la señorita Yofine Cierto Es un héroe que hizo una review Hace poco Ayer, día de ayer Acá arriba se los puedo dejar Es un héroe muy bueno Cierto Como siempre yo les digo Todos los héroes son buenos Solamente que hay que darles ese cariño Y esa oportunidad Pero bueno Sabemos que trae bien esto de la colaboración Sinceramente no creo Que sea muy 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 pronto Entonces bueno Es un héroe limitado Y hay que lanzarle Entonces bueno También tenemos acá a Muy También es un héroe muy pero muy bueno Chicos Solamente que Es muy complicado de armar Porque tienen que tener unas estadísticas Muy específicas Pero también es muy bueno Yo diría que Sinceramente O sea A buscar a Yofine Porque es limitada Y podrían lanzarle unas 10 invocaciones Acá la Muy A ver si le sale Porque al final es un héroe muy bueno Y puede funcionar Cierto Entonces bueno Acá nos están comentando La mejora del altar del espíritu Que vamos a tener Lo que son 4 niveles Que es fácil Normal Difícil E infernal Chicos Vamos a ver si Si Solamente cambian la distribución Y lo dejan igual O lo ponen más difícil Como el evento nuevo Que es imposible De hacerlo E infernal Entonces bueno Bueno E infernal épico Una cosa así Toda loca Entonces bueno Acá nos están comentando Que nos van a dar Este tipo de recompensa Acá nos van a dar Unas mascotas nuevas Que están muy cool Quiero este Esta nutria O gato raro Cierto Y bueno chicos Acá Lo último Que en la selección De criaturas Ahora vamos a hacer El por 10 Que me parece Espectacular O sea Sabes Uno se cansa De estar dándola Cada rato Y ya Con esto Se vuelve Mucho más fácil Sinceramente Y bueno chicos Esto ha sido todo En el tema Del contenido De la actualización Resumiendoselo De la forma más fácil Y bueno Tenemos muchísimas cosas Tenemos el tema De Epic 7 Red 0 Cierto Esta es la colaboración Que nos van a traer No han dicho La fecha En sí Cierto Este Seguramente En una semana O en dos semanas Ya nos comenten Ya un poquito más Que va a pasar Cuáles son los personajes Hay que esperar A ver Qué cositas nuevas Nos trae Cierto Y bueno Sinceramente No me encantan No he visto este anime No es por el anime Sino Es por los personajes En sí Busqué Si quieres Vamos a buscarlos Y bueno Acá tenemos A los personajes De Red 0 Más que todo Es por el estilo De Epic 7 No me convencen Obviamente Epic 7 Tiene como muchas waifus Y como que a la gente Le gusta mucho Ella O lo que sea Pero bueno Al final puede ser Que nos den 3 o 4 personajes O pueden ser más No sabemos Cuál va a ser La magnitud De esta colaboración Si va a ser mejor O va a ser peor Que la que tuvimos Anteriormente Porque Gilti Gear Tiene como Tenía como un diseño Muy muy cool Y con una personalidad Muy muy buena En los personajes Entre Epic 7 O sea Parecía que no había Diferencia en sí Sinceramente Pero bueno Acá vamos a ver Seguramente nos dé El protagonista Que me imagino Que este chico Acá Nos van a traer A ella Y bueno No sabemos Que otro personaje Nos pueden dar Seguramente Van a buscar Otro personaje Que sea muy popular En el anime Y nos los traigan Así que Bueno chicos Cuál va a ser La fecha En sí De esta colaboración Como les comenté No han dicho Seguramente en una semana O en dos semanas Nos comentan Un poquito más Los personajes Puede ser que Nos digan Cuando va a salir O no Pero Yo creo que puede salir En septiembre Chicos No creo que salga En agosto Y si sale en agosto Salen finales de agosto Entonces Es eso Yo creo que va a salir En septiembre Sinceramente Y bueno Espero Espero que Que sea así Así la gente Pueda tirar por Yufine Tranquilamente Y ahorrar Y poder hacer esto Aunque no sabemos Si entonces vamos a tener Hay serie De verano Entonces Si es así Yo creo que Entonces puede ser Para finales de septiembre Vamos a ver Igual bueno chicos Les voy a traer Toda la información Y bueno chicos Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Darle like Suscribirse Que esto es lo que Ayuda a este servidor Y nos estamos viendo chicos Así que chao Chau 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 Chau